¡Muy buenas! Y os traigo un nuevo top. Y en esta ocasión os traigo un top que me lleváis pidiendo por mucho tiempo. Y es que sin duda uno de los vídeos más solicitados del canal. Así que hoy, después de mucho tiempo, después de una larga espera, os traigo por fin el top de juegos de ritmo en el canal. Esperad, hombre, que aún no he terminado, no pongáis la música. Eso, eh, ¿qué estaba diciendo? Ah sí, los juegos de ritmo siempre han sido bastante populares. Además, con la llegada de Friday Night Funkin' se han popularizado todavía más. Con lo que es un buen momento para traeros unos buenos juegardos y que os lo paséis muy bien jugándolos y escuchando música al mismo tiempo. Con lo que ahora sí que sí, no voy a alargar más esta introducción y traeros unas buenas palomitas porque os traigo los mejores juegos de ritmo y música en Roblox. Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Número 6. Osu Rover. Empezamos el top con una copia de uno de los juegos de ritmo más populares de todos. Hablo, por supuesto, de Osu. Osu Rover es un juego que ha sido creado hace poco más de un mes y recrea muy bien lo que es el juego original. Y ya os voy avisando que este es sin duda el juego de ritmo más difícil de este top. Seguramente estaréis viendo de fondo un gameplay de YouTube, ya que, bueno, a mí personalmente se me da muy mal jugar a Osu. Y es más, si nunca habéis jugado a Osu, os recomiendo no probar este juego y saltar a los siguientes juegos de este top. Pero si en cambio habéis jugado a Osu anteriormente, este juego os va a parecer de lo más interesante y divertido. Respecto a la música con la que cuenta el juego, hay una variedad bastante aceptable, lo que se hizo en muchos niveles de dificultad diferentes. Lo cual está bastante bien, pero aún así es un juego muy difícil. Ah, y se me había olvidado decir cómo se juega. Vaya cabeza la mía. Lo que tendréis que hacer será pulsar o deslizar estos circulitos en el momento preciso. La teoría puede parecer bastante fácil, pero la práctica es más bien así. Así que pasando con la puntuación, Osu Robert se va a llevar una puntuación de 2ianuts. Le pongo una puntuación tan baja ya que noto que le faltan muchas canciones, además de que la dificultad del juego es extremadamente alta. Y si os soy sincero, me ha costado decidir si esto es bueno o malo, pero al final lo pongo como algo malo, ya que tendréis que viciaros mucho este juego si realmente queréis aprenderlo a jugar bien. Con lo que una vez contado todo esto, Osu Robert se va a quedar con el sexto lugar en el top. Número 5, Roadbeats Community Server y Rosumania. Y en el puesto número 5 os traigo dos juegos diferentes, ya que ambos juegos fueron creados por el mismo grupo de personas. Para poneros un poco en contexto, Rosumania era el juego principal de este grupo de creadores, pero dejaron de actualizarlo y ahora su juego principal es Roadbeats Community Server, el cual es el mismo juego pero con un aspecto en 3D y con alguna canción más, además de que ahora cuenta con mods. Y hablando un poquito de estos juegos, ambos cuentan con las mismas mecánicas, un juego de ritmo al estilo de Guitar Hero. El único cambio entre estos juegos fue cambiar del 2D al 3D, cambiar los fondos de anime por un fondo negro y añadir algunas canciones, pero la verdad es que no hay mucha más diferencia. Así que pasando con la puntuación, ambos juegos tienen una variedad de canciones enormes, sobre todo canciones de anime. Y respecto a la dificultad, es bastante elevada en ambos juegos, solo hay que ver lo locas que pueden llegar a ser algunas de esas canciones. Con lo que una vez contado todo esto, Roadbeats Community Server y Rosumania se van a llevar ambos una puntuación de 3ianuts, además de quedarse con el quinto puesto en el top. Número 4, Rhythm Track. Continuamos el top con un juego que estéticamente os recordará mucho a Guitar Hero, ya que la ambientación es casi como si estuviésemos tocando una guitarra. Y respecto a este juego, he de decir que me gusta mucho que podamos elegir prácticamente la canción que queramos, ya que podemos buscar una canción por su video o por su nombre. Yo que sé, podéis buscar por ejemplo Rec y os acabará apareciendo alguna canción, con lo que realmente en tema de canciones, este juego cuenta con un gran repertorio. Y en cuanto a la dificultad, tiene varios niveles de dificultad muy distinguidos, y la verdad es que entre el nivel más fácil y el más difícil, hay mucha diferencia, lo que le hace muy asequible el poder jugar a cualquier jugador, desde los más expertos hasta los que nunca han jugado un juego de ritmo. Así que pasando con la puntuación, Rhythm Track me parece un juego de ritmo muy bueno, ya que puedes elegir entre un montón de canciones diferentes y una variedad de dificultades muy bien distinguidas. Lo único malo es que el juego lleva sin actualizarse un año, pero la verdad es que ahora mismo el juego está bastante bien. Con lo que una vez contado todo esto, Rhythm Track se va a quedar con una puntuación de 3 y a noche y medio, y el cuarto puesto en el top. Número 3, Row Saber. Y en el puesto número 3 os trae un juego que copia uno de los juegos más conocidos de VR, hablo por supuesto de Beat Saber. Yo sinceramente tuve la oportunidad de jugar Beat Saber con el VR de mis primos, y la verdad es que me ha alegrado mucho encontrar un juego en Roblox que copia Beat Saber. Row Saber es un juego en el que tendremos que seguir el ritmo de una canción rompiendo bloques con una espada, y aunque no podamos jugar con dos espadas como en el juego original, igualmente está muy divertido. Lo que más me gusta de ese juego es que hay un montón de música con copyright, lo cual aún no me acabo de explicar cómo este juego sigue vivo. Además este juego cuenta tanto con mapas creados por la comunidad, como con mapas autogenerados, con lo que la variedad es bastante grande. Y si por algún casual te cansas de estos mapas, puedes crear el tuyo propio, la verdad es que la zona de creación es bastante intuitiva y fácil de manejar. Así que pasando con la puntuación, Row Saber se va a llevar una puntuación de 4 y a noots, ya que seguramente para vosotros sea un juego de ritmo muy diferente a lo que estáis acostumbrados a ver. Además, en tema de canciones, hay una gran variedad de música conocida y con un alto grado de copyright, así que id a disfrutar este juego mientras podáis. Con lo que una vez contado todo esto, Row Saber se va a quedar con el tercer puesto en el top. Número 2, Funky Friday. Y ya por fin chicos, llegó el momento que todo el mundo estaba esperando. ¿Dónde está Funky Friday? ¿Dónde está? Pues aquí está, y es que no creo que hagan falta muchas presentaciones para este juego, pero bueno, por si acaso lo haré igualmente. Funky Friday es un juego en el que dos jugadores lucharán en una batalla de beatbox, y la temática del juego está altamente inspirada en el ya conocidísimo juego de ritmo Friday Night Funky. Respecto al gameplay del juego, no hay mucho más que contar, dos jugadores se enfrentan en un duelo por ver quién consigue más puntos, y estos puntos se consiguen pulsando las flechas al ritmo de la música, aunque muchas personas, me incluyo, juegan así. Dios, qué bueno soy. Y a medida que vayas ganando duelos, podrás conseguir puntos y canjearlos por animaciones y nuevos emotes, aunque recordad que estos objetos tienen solo un fin cosmético. Así que pasando con la puntuación, Funky Friday se va a llevar una puntuasao de 4 y anotar 2,5, ya que cuenta con toda la música de Funky Night Funky y muchas canciones que la verdad están muy guapas, como por ejemplo Megalovania. Con lo que una vez contado todo esto, Funky Friday se va a quedar con el segundo puesto en el top. Número 1, Robits. Y el primer puesto en el top se lo va a llevar a un juego que no solo es un juego de ritmo, ya que este juego de música es del estilo MMO. Albion Online es un MMORPG no lineal. ¡Cállate! Robits en muchos aspectos es muy parecido a los otros juegos que ya hemos visto en el top, salvo que este tiene un aspecto y una ambientación bastante más cuidada. Además, mirad cómo se mueve vuestro personaje mientras jugáis. Que por cierto, si ese baile no os gusta, con el dinero que vayáis consiguiendo podéis comprar otros bailes, además de cosméticos y nuevas canciones. Porque sí, en este juego hay que comprar las canciones, aunque bueno, no es del todo malo, porque así se te obliga en cierta manera a progresar y a mejorar en el juego. Y otra cosa muy buena que tiene este juego son las competiciones. Puedes batirte en duelo con otros jugadores, o puedes por ejemplo competir con un montón de jugadores para ver quién hace la mejor puntuación en una canción, aunque ya os aviso que hay algún hacker por ahí. Con lo que no os decepcionéis mucho si no conseguís ganar estas competiciones. Y también chicos, para darle un aspecto más distinguido a este juego, contamos con misiones que debemos ir completando, con las que obtendremos ciertas recompensas. Y la verdad que esto está muy bien, ya que se hace que no sea un juego de ritmo más, y llegue a ser un juego mucho más completo. Así que pasando con la puntuación, Rubik se va a llevar unos bien potentes y merecidos 5 llanos de oro, ya que este juego es mucho más que un juego de ritmo. Con lo que una vez contado todo esto, Rubik se va a quedar con un muy merecido primer puesto. Y bueno chicos, esto ha sido el top. Espero que hayáis disfrutado del vídeo, y también de los juegos que os he traído hoy. Y como siempre, quiero agradecer y mandar un saludo a todos los miembros del canal, y también a todos los nuevos boosters del canal de Discord. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, no olvides dejar un buen like y comentar que te ha parecido. Además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este. Así que dicho esto, me despido. Un saludo, y hasta la próxima. Chau.